Salta tu prisión, que una nueva vida te espera en esta resurrección, verás como el tiempo hace que reviva la ilusión, y empiezas a sanar la herida que habitan en tu ser. Salta tu prisión, que una nueva vida te espera en esta resurrección. Salta tu prisión, que una nueva vida te espera en esta resurrección. Salta tu prisión, que una nueva vida te espera en esta resurrección. Salta tu prisión, que una nueva vida te espera en esta resurrección. Salta tu prisión, que una nueva vida te espera en esta resurrección, verás como el tiempo hace que reviva la ilusión, y empiezas a sanar la herida que habitan en tu ser. Salta tu prisión, que una nueva vida te espera en esta resurrección. Salta tu prisión, que una nueva vida te espera en esta resurrección. Salta tu prisión, que una nueva vida te espera en esta resurrección. Asolenza Trungpa que llegaran hasta casi la línea de micrófono. Se agarra con esa argues... Agarreca fuerza sí señor Esta agrupación está, se nota que tiene de horas horas de trabajo, des absurd audiences, muchas horas de trabajo. Pero súper bien, súper bien al final Y desde el minuto uno Cantando con esa agarra y esa fuerza de la que habla Y transmitiendo Porque transmite eso que el que está en la primera fila Se acojona ¡Niña que espera! ¡Niña que espera! ¡Niña que espera! Se te pasará el arroz Ya te toca el salón Porque el tiempo nunca frena Y echó un reloj de arena Cuando vas a tener crío Y a tu madre a ser la buena Y la otra no me firmo Quieres ser madre soltera Y la otra no me firmo Pero pour ver si no lo sé Y si lo quiero ser Soy lejos de la calidad O no sabes quién Si el precedente no hay quien pueda florecer Máquina sociedad llena de imprudente De lejos verduleras, faltas de vida Con derecho a jugar cuando socialmente Yo dejo de crear mi propia familia Que aquí no se tiene Que cumplir mi coroneta Y si un día un niño miraré Y aunque solo hago en pared Aquí llama a tu puerta O bien por la ciencia o por la noción Así natura le llego Que solo sea, tan solo sea Porque lo piso a cien con plazos Gran paso doble, Álvaro Por lo más a mí me ha gustado mucho Y bien contado Un tema delicado Pero que parece mentira Que todavía se discuta esto Todavía hay madres y abuelas Que aprietan a su descendiente Para que sigan teniendo descendencia Cuando esto ya es una cuestión De libertad personal absoluta Y parece mentira Que todavía se discuta Es un tema delicado Pero está muy bien llevado Muy bien escrito Y muy bien vendido El pazón En tu memoria En tu memoria Siempre está la guerra Reino de nunca jamás Donde no hay un Peter Pan Que la paz a ti te brinde Porque sirve de ramera De ramera y de quimera El político de mierda Que con el guía saca el frío Saca un jugo a la miseria Es duro crecer Ser niño es cruel Los juegos de allí Son solamente el escondite Y el escoger Allí no hay campanilla Más que la bomba Y las sirenas son Las de los servidos Cuando se lanzan Desde aviones con bar Sumándola a su causa Niños perdidos Y siguen callados Esos derechos Y un amor Pues quien redactó Ese beso Riega el árbol Del arcado Naciones unidas Es la gran mentira Que te hacen creer Solo quieren el poder Son la basura La sepultura Mientras que en Gaza Se juegan La piel Bueno pues durísima la crítica Y a un tema de actualidad Como la guerra de Gaza Que nos tiene sobrecogido Pero lo han vendido también Como un sistema agarra Y empujando Y de menos a más Siempre En el paso doble Paso doble En un corte Muy clásico Como de Cádiz Y esta comparsa Estuvo aquí ya El año pasado Déjate volar Dejó muy buenas sensaciones Y bueno Se ve que van En una buena línea Creciendo Un grupo nuevo En el año pasado Algunas de estos componentes Han salido aquí En la comparsa femenina De Alcalá En el Hospital Febrero Y bueno A ver que nos cantan de culo Pon un poco de Guasabi Pon un poco de Guasabi Y jalapeño En esa olla Y pica un diente de ajo Y echa también Pobre cebolla Pimiento chiqui Ponca llena Pindilla jengibre y sal También pimienta Y empieza a hervir Toda esa mezcla Empuja 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 Unos pimientos Pero que sean los del padrón Y de tabaco Te cojo un frasco Ajin de grande Fíjate tú Que elegante Que sin decir Borderío Tengo traído Un pudecito Entra de picante Carnaval De mis amores De mi brazo Y decirte Que te quiero Pero es que De cosa más pura Bonita y sagrada En el mundo entero Que pueda sacar De las extrañas Mis melodías Cada febrero Cada febrero En el mundo entero Grito otra vez Llamaron pa' que atendieran Es una cosa Llamaron pa' que atendieran un nacimiento la otra noche Y no vean qué sorpresa la parturienta era la feroche El camiso no le gustaba Así que se colocó otro pijama Con el que dio la campanada Empuja, empuja, empuja Pues en el potro ya su pareja empezó a temblar Más mala cara que el guashi cuando canta en directo Al fin nació en un momento Y cuando veo la hechura que tiene el padre Quiso meterse otra vez más dentro Cada parte de mis amores Echéndete entre mis brazos Y decirte que te quiero Pero es que de cosa más pura Bonita y sagrada En el mundo entero Que pueda sacarte las extrañas Mis melodías Que acá más femmeros Que acá más femmeros Que acá más femmeros ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahí están tirados los dos cuplés, me gusta mucho el estribillo, ¿eh? Un estribillo muy bonito, un poco trabajo lingüístico, ¿no? Que se lleva ahora mucho, los estribillos así. Me llama la atención Fernando la segunda, la masculina, como las partes en las que resalta. Y me sigue llamando la atención como el soniquete que tiene el grupo, la conjunción de voces que tiene. La verdad que está dejando muy buena impresión. ¡Ole, ole y ole! Y el que no diga ole, ni sabe lo que es una matrona, ni sabe lo que son los dolores. ¡Ole! Ahí está dicho. Ahí está la matrona, además los cuplés tirados a... Esta comparsa es curiosa que no hay ninguno de Alcalá. Y ensayan en el Moya. Ensayan en el Moya. Y no hay ninguna componente de Alcalá, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos la ha contado antes Víctor. Y bueno, un tiempo de ganar. Y aquí está el Moya. El Moya está aquí en el Moya, dándolo todo. Sí, señor. El Moya. Es un momento de ganar. No hay ninguna confianza. Si no hay ninguna confianza. No hay ninguna confianza. No hay ninguna confianza. No hay ninguna confianza. Otra oportunidad de vivir de la mañana y no tienes excusa la vida te empuja a mirar hacia arriba a girar pa' delante tragando saliva que el segundo gira no se te haga tarde porque de los cobardes no se ha escrito nada no es tu sabía la vida fuerte ama con rabia desde tu vientre siente junto a tu dolor seca de tu mente el manantial a veces desierto hacia la vida a veces te supe y luego caída como una noria sin querer frenar pero no olvides a tu minutero sin horas perdidas no ganchas el momento sabés que tu tiempo solo cura una vida desde tu nacimiento es un regalo para la mañana para ese milagro que se ha de ganar vamos despierta porque la vida te llama despierta porque la vida te llama jamás Que nada es imposible Sin amarrecer a ti Tu decisión y tu verdad Y a cortar con esa persona Que tu energía la va de mando sin compasión Fuera esa pareja que se aprovecha Y hace un infierno en la relación Y rompe deprisa si tu trabajo Te esclaviza la dignidad Y no consientas atajuras Ni decredos ni gobiernos De tus alas eres dueño Te mudas de los sueños De rebeldes y censuras Que te puedan sujetar A cortar sin temblar A cortar sin dudas Horta y te sumas al aliento De los puros infelices Lo que no creen en los cuantos Ni hacer mis no perdices Pero nunca me cortas El cordón De tus raíces Y de Andalucía Ella es la mujer de tu vida La mujer Calzando arena por el mar Falta de puma con la piel De su escollera de marimá se perfuma En su pecho la de los vientos Que tampoco uno encontrará Y ya venga su pelo tanto Arriba de su cierta nevada La que llora por el rocío Al amanecer Ella es la mujer La más fiel Al más moderna La que decide su historia La que reescribe su historia Y su leyenda Y su leyenda la vuelve eterna Si esta tierra quita lumbra No permita que se rida Por la vejana de los gobiernos Si en esta tierra nace Por favor de ella no pase Sálvala de los infiernos Si esta tierra tendrá la vida Levantará de cada caída Se quedan muchos personas Muchos que no despejeras Así que dice frente Con el coraje del sur Y vamos a dar la guerra Y vamos a dar la guerra Por el orgullo de los talus Por el orgullo de los talus Y vamos a dar la guerra Y vamos a dar la guerra Y vamos a dar la guerra Quisiera yo Pero ojalá esta noche El tiempo cuente la hora Despacio Y poder así Tenerte duerme Vela en mi regazo Sin maldad en mi llamo Así que cierra tus ojitos Yo te rompo contra mi pecho A ti no hay ni ruido ni lido Cada noche yo te protejo Yo te cuido en tu descanso Pues en la cárcel de mis brazos Tendrás por siempre la libertad Uno viva siempre soñando Uno viva siempre soñando Pero sueña pero viviendo En tu fuerza ve confiando Cuando luches por cada sueño Y mañana que tiende el mundo Y mañana que tiende el mundo Que si los peleamos juntos No confiando No confiando Y mañana que tiende el mundo Durmió cerca de con el sonido la na la mitad la mitad la mitad quisiera que este canto de despedida sea como un beso para las heridas a quien dio la guerra por pedida quiero que se convierta en ese pañuelo que a tus penitas traiga consuelo y resucite otra vez tu vida así que en cuanto a maneja ve con tu sonrisa puesta siempre confía en ti mismo que no habrá quien te detenga y si ayuda necesita ven corriendo pa' la calle a perderte en mi casita a mí que sin parirme le hiciste ya el navalero eres la causa de venir cada febrero para decirte tierra mía lo que te quiero lo que te quiero lo que te quiero loco me vuelve loco me vuelve Gaby eres la matrona pues por ti van a nacer tantas coplas de sanguíros pasó con el cumpleo Gaby tú eres la matrona de quien canta por febrero esa musa capitana por la que decirte quiero Gaby cuando te quiero cuando te quiero Gaby te pinta la cama mi club en el mambo en mi medicina tú me da vida 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 Gracias. La celebración de estas matronas, ahí está la imagen, satisfechas con su actuación y sin duda alguna la nana con el niño de la cuarteta que más impacta.